¡Hola! Soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy me someto al reto del tercer aniversario de la cropería. Tenemos que jugar al tic-tac-toe, o juego del gato, en el que elegimos tres elementos para realizar un proyecto de nueve, una cuadrícula que os dejaré después. Y entonces, yo tengo que hacer un proyecto con Glitter, Emboss y Baker Twine. Si queréis, podéis participar también haciendo vuestro proyecto en base a esta cuadrícula y luego, cuando lo subáis a las redes sociales, ponéis el hashtag cumpliendo3 o hashtag la cropería. Espero que os animéis a celebrar con nosotras, y nosotros, esta ocasión, porque es muy bonito cuando alguien quede en un proyecto y lo lleva adelante y está ahí haciendo talleres, haciendo scrap, llenándonos de color y de alegría. Vamos a ello. Para hacer el proyecto, vamos a hacer un mezcladillo de colecciones distintas. No os sorprendáis, que también me gustan los papeles modernos. Entonces voy a ir viendo qué colores me van casando poquito a poco. Voy a ir mirando porque quiero que sea muy alegre, aparte de llevar Emboss, Glitter y Baker Twine. Los hilitos estos, la cuerdecilla. Vale, entonces voy a empezar haciendo un sobre, que tendrá una medida, esto es más grande, pero voy a cortarlo ahora. De 16 centímetros de ancho, o sea que me suelen aquí 2 centímetros, por 13 de alto. Y lo que haremos es cortar un rectángulo de 16 de ancho por 27 y medio de alto. Y doblaremos a 13 y a 26. Y esta será nuestra pestaña para pegar. Y luego haremos una espina donde uniremos todas las páginas. En mi caso voy a hacer 7 páginas, o por ahí, para utilizar muchos papelitos de estos, con una separación entre página y página de medio centímetro como mucho. Vosotros podéis hacer la medida que más os apetezca. ¡Vamos! 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 Ya tengo todas las páginas hechas y pegadas con el papel decorado y lo que toca ahora es hacer la espina Ahora, para hacer la espina como decía, tenemos las páginas tenemos un alto de página de 13 centímetros entonces cortaremos una franja de 12,7 para que nos entren bien las páginas Entonces, una vez tenemos la cartulina cortada a 12,7 de alto marcaremos 2 centímetros para las alitas de la espina que es la parte que irá pegada a las portadas y a partir de esos 2 centímetros contaremos voy a hacerlo como es cartulina más finita voy a hacerlo con menos cantidad y le voy a dar 1, 1, 1 y medio 1, 1 y medio así toda la tira para acabar otros 2 centímetros y ahora plegaremos por cada una de estas líneas si vuestra tabla de plegado tiene marcados los medios centímetros pues os será mucho más fácil si no os toca hacer como acabo de hacer yo marcar primero y luego ir doblando por donde hemos puesto el lápiz y luego irá La tira nos ha medido 23 centímetros y medio. Ahora borraré las marcas de lápiz y a doblar. Ahora que ya tenemos marcadas hacia ambos lados la cartulina con todos sus pliegues, vamos a ir doblando ya bien y marcando con la plegadera y uniendo las franjas de un centímetro entre sí, que serán las que sostendrán las páginas, y la de medio centímetro será el espacio entre páginas. Sencillo, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora, pues, iremos colocando cada página en su espinilla. Así, con pegamento en ambos lados. Una, otra, otra y ya. ¡Gracias! 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 Esto ya está pegado y bastante bien. ¿Qué es lo que no me gusta? Esta cartulina, que es la cartulina que utilizo para los libros de firmas y todo eso, pero la única que tenía blanca, es muy endeble. Entonces, con más motivo, voy a utilizar un trocito para reforzar por abajo esta espina. La cortaré al ancho de lo que ocupan las páginas y un poquito más, en medio de centímetro por delante y por detrás, porque es muy endeble. ¡Gracias! 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 Ahora es el momento de hacer las tarjetas que van a ir en los sobres. Entonces, yo he preparado esta, ¿vale? Lo he hecho con Glitter, y dos perforadoras de tamaños distintos. Esta es... Creo que es de media pulgada, y esta es de una pulgada. Y luego, pues las tarjetas miden doce y medio por... A ver... Doce y medio por... Dieciséis. Porque tenemos un centímetro dentro, que es el de la espina. Entonces quedará así. Y vamos a ponerlas, las ocho, hacia abajo. Y además he redondeado los cantos, con la corner chomper con el tamaño de un cuarto. Aboná de arriba. Ahora. Aquí hay un cuadro absurdolas, Gracias por ver el video. 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 Nada, truquillos. Entonces, ahora más o menos, sin marcar mucho, pues tengo aquí una línea y como tengo aquí cuatro y medio, le saco la mitad y lo coloco centrado. Lo pego con taqui y luego pegamos, dejando una separación, las otras dos tapas. Tenemos aquí cuatro y medio, sería dos con veinticinco aproximadamente. Aproximadamente. Vale. ¡Gracias por ver el video! 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 rosa tengo poquito, algo de rosa ahí también, quizá abusen los cuatro, y pondré, pegaré el nudo y haré una especie de tendedero, ¿vale?, con las cuerdecitas estas, y después le pondré unas pincitas y de ahí colgaré estas tarjetitas tan monas que he hecho siguiendo pues lo que hemos hecho con los tarjetores de los sobres, con el papel decorado, con los círculos de la portada, y así unificamos un poquito, pues eso, el proyecto. Se podrán poner y quitar y se podrán utilizar cuando peguemos las fotos pues para marcar alguna cosita, para decorar o para poner rótulos o algo de crónica. Unas son todas en blanco y otras llevan un poquito de papel decorado en uno de los lados. Vale. Gracias. 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 Voy a utilizar estas letras del troquel de Wordplay de Tim Holt, lo he hecho en cartón de un milímetro y voy a embosar y sobre embosar en color negro como título del álbum. Gracias por ver el video. 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 Este es el proyecto que presento con tres requisitos que he cumplido más o menos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, y tenéis hasta el día 15 de agosto. Habrá más información, hay videos cada semana, hay un par de videos de otras compañeras. Y nada, yo quería retar a la cropería, por supuesto, y también he pensado en Scrapeando con Catico y a Livelu Scrap. Si les apetece, si les apetece más que esta iniciativa, pues siguieron también estos tres requisitos de Baker Twine, Glitter y Embos. Os enseño cómo ha quedado el álbum, que tiene 8 páginas y unas medidas de 19 x 14. Aquí tenemos nuestro tendedero para etiquetas. Las etiquetas hemos utilizado círculos de una pulgada y de media para poder, pues eso, darle un poquito de gracia y colgarlas. Así, algo distinto, sus cuerdecitas, sus pincitas, y aquí, nada, páginas sencillas, como me gusta hacer, sobre, con tarjetón, siguiendo la misma dinámica. Y nada, recordaros que si os ha gustado el video, podéis suscribiros al canal, compartirlo en vuestras redes sociales, dejar un like y un comentario. Y en esta ocasión, animaos a participar para apoyar a nuestras amigas de México. Un abrazo y hasta muy, muy pronto. Adiós. 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 Adiós.